Tras tanto arrancamos con esto, una alerta de costa a costa aquí en Estados Unidos ante una fuerte ola de incendios, inundaciones y falta de agua potable. En California, por ejemplo, un fatal incendio de maleza consume todo a su paso, al mismo tiempo que Georgia amanece empapada con lluvias que no veíamos desde hace 200 años. En solamente 12 horas se reporta más de 10 pulgadas de agua inundando viviendas y carreteras. Ante esto, el gobernador Brian Kemp emitió un estado de emergencia para los condados de Chatuga y de Floyd. Y justamente en medio de ese clima tan extremo, una pesadilla, una mujer llamó a la policía pidiendo ayuda, estaba atrapada en medio del agua en su propia casa. Sin embargo, los equipos de rescate no consiguieron dar con ella y fue demasiado tarde. Horas después habrían encontrado su cadáver. A esta hora se reportan puentes dañados y toneladas de escombros que también están bloqueando las calles.